¿Cómo están? Quería hablar un poco de lo que fue el recital de Septic Flesh este lunes 30 de octubre en Buenos Aires. Para mí fue muy emocionante porque es una banda que adoro, que sigo hace muchísimo tiempo. Si bien es la segunda vez que vienen, es la primera vez que pude verlos. Y quería comentarles un poco cómo los conocí. Yo los conocí hace más o menos 18 años, más de 15, que nos había escuchado. Y lo llegué por la banda Caostar, que fue un proyecto que me llamó muchísimo la atención. Un proyecto de Cristo Santonio, que podría denominarse experimental, surrealista. Es como una banda de sonido de una película de terror, de misterio. No es metal, ni siquiera es música. Vendría a ser un concierto de sonidos misteriosos. Y me llamó tanto la atención. Después llegué a ellos, a Septic Flesh, con el tema The Lest Cosmonaut. Que a mí me encanta, no me canso de escucharlo. Es un tema muy gótico, porque tiene voces femeninas, como la primera etapa que tuvo Septic Flesh. Y además tiene un ritmo quizás doom, gothic, y no tan extremo. Y más allá de que, bueno, me gustan estos estilos. Yo quizás soy más del metal sinfónico. Me encantó cuando escuché los temas mucho más extremos. Por ejemplo, yendo al tema Sangria, Anubis. Bueno, por supuesto que el tema que más esperé en el recital fue Anubis. No me hubiese ido conforme si no lo tocaban. Me hubiese gustado también que toquen Sangria, o que toquen Oceans of Grey. Pero para ese tema me parece que haría falta una orquesta. Bueno, por supuesto que todo lo que tiene que ver con el sonido sinfónico estaba reproducido digitalmente. Yo había visto un concierto con lo que está sinfónica, si no me equivoco, de Praga. En México, que había sido increíble. Bueno, es increíble como contrasta el death metal extremo con la banda sinfónica. Y además, bueno, quería comentar que en este recital tocaron temas que van desde la segunda etapa. Porque ya estuvieron un receso en el 2007 al 2008. Y comenzaron con Communion. Y tocaron temas de Communion, de The Great Mass, de Titan, de Codex Omega y de More Primitive, que es el último disco de 2022. Y bueno, fue increíble, la verdad que son maravillosas. Y para mí no es comparable a otras bandas de death metal. La verdad que, si bien escucho este estilo, me gusta death metal melódico. No he visto tantas bandas de metal extremo. Fui a ver a Ark Enemy, fui a ver a Fintra, pero no soy de tanto de este estilo. Y Septic Flesh es una banda muy especial, que adoro, que amo, a pesar de ser tan extrema y tan pesada. Pero contrasta también con la orquestación sinfónica, que se hace totalmente adictiva. Y es una obra de arte, una obra de arte maravillosa. Y por eso, la razón por la que hago este video es porque siento que mucha gente de Argentina no los conoce, no tiene tanta prensa. Y para mí tiene una calidad superlativa en comparación a otras. Y merece la pena que exploren la extensa discografía que tiene esta banda. Yo tengo un video en el que hago un ranking de todos sus discos. Así que, bueno, si aún no indagaron suficientemente en la discografía de Septic Flesh, esta banda liderada por Spiros Dead y por Cristos Antonius, yo les recomiendo que lo hagan. Y bueno, también quería marcar algunos detalles que me llamaron la atención, como la ausencia de Sotiris Ballenas, que es el que tiene la voz limpia. Sé que no está girando en general con la banda. Y además, creo que es otro guitarrista en reemplazo para la gira. Pero bueno, pude darme el lujo de tener a Cristos Antonius ahí cerca, y a Spiros, y a Lechner, que es el baterista. Y bueno, la verdad que fue maravilloso. Ojalá vuelvan en un recinto más grande, porque el teatrito para mí es un lugar demasiado humilde para una banda tan grande. Y se merece mínimo el teatro Flores, pero bueno, por supuesto, depende de que haya mayor difusión. Porque otro de los problemas es que para enterarse de estas llegadas, hay que buscar en Facebook, hay que buscar en algunos sitios. Y tendría que haber un poco más de propaganda, no sé por qué, porque yo creo que algunas personas que son fanáticas de este estilo, que también les gusta, si no exploran, no se enteran de cuando vienen las bandas. Así que bueno, yo las recomiendo a todos que sigan escuchando Sotir Flesh, porque es una banda que va a dejar mella en el estilo. Gracias.